hola bienvenido a todos una semana más ya estamos aquí esta semana es muy importante porque porque hoy vamos a una ecografía súper decisiva porque primero porque esperemos que mía se mueva un poco más porque no le hemos podido ver bien la cara porque cada vez que ha ido era las nueve de la mañana y resulta que la muchacha es dormilona vale y siempre estaba dormía y como que así entonces hoy no